Dice, Kraft, tú mismo eres, ¿cuándo crees que Darick llegará a los 975 acá? A ver, vamos a ver algo, vamos a ver algo Vamos a ver Si sube, pero este hueá no es en tiempo real Más plano Bueno, a ver, viendo las estadísticas Yo calculo, yo calculo que Un año y medio tal vez llegue al millón Un año, y eso, si es que hay suerte Yo creo, mira, a ver, yo creo que Ya estamos en la lista negra, ya Tanto Darick como yo, porque mira, te voy a enseñar mi canal también, ¿ah? A ver, ¿cuál? Este de acá ya, el más reciente Una línea, no te digo, es una línea también ¡Oh, voy a darle a 35.000 ya, gente, cuidado! O Darick, estoy viendo nuestros canales en Conteo de suscriptores en vivo Y la línea de estadísticas de En vez de subir, está recto Hacia abajo Ah, ya Está recto todo el rato Una línea, parece foto No cambia nada